Música Luego de que la persona solicita al prestador de salud que quiere hacerse el carnet de actitud física el médico le tiene que mandar a hacer los exámenes correspondientes que especifica la ley y le emite un certificado médico que tiene que especificar que es apto para deporte, para qué deporte y con ese certificado médico el municipio va a estar expidiendo lo que se llama carnet de actitud física el carnet de actitud física para los niños se puede rivalidar con el carnet de niños que va a tener un vencimiento de acuerdo a lo que especifica el médico por un año en el carnet de los controles lo mismo el carnet del adolescente hasta los 19 años inclusive el carnet del adolescente sirve para rivalidar ese carnet de actitud física para los deportes, vamos a decir, comunes y que no tengan alto riesgo hay determinados deportes que exigen otro tipo de estudios en donde, por ejemplo, en los deportes de combate en los deportes motorizados otros que son de larga duración como las maratones, los triatros sobre todo para mayores de 20 años exigen otro tipo de estudio el carnet normal se puede pedir hasta dos años pero siempre y cuando lo especifica el médico en el certificado médico si no se va a dar hasta un año todos estos otros deportes de alto riesgo son hasta un año ¿verdad? bien a partir de entonces de los 20 años se pide este certificado con el certificado del médico el responsable final de vamos a decir de de la persona, ese médico que pide el certificado ¿verdad? después ¿cómo lo vamos a implementar nosotros? la documentación que se presenta es niños y jóvenes la fotocopia del carnet del niño o del adolescente y en el caso de los adultos el original del certificado del médico después deben de presentar la cédula original y una foto carnet para el carnet luego los horarios de atención en la casa de los deportes van a ser de 8 a 12 en la oficina de salud que es acá mismo en Monastier 423 y en la oficina de la casa de los deportes de 12 a 18 y bueno las 24 horas tienen el carnet pronto do del chen del niet Gracias.